hola mis amores bienvenidos a un nuevo vídeo hoy estamos aquí en puebla en méxico en la planta de audi porque hoy vamos a hacer el recorrido y vamos a ver todo el proceso de cómo se construye la audi q5 aquí se fabrica para todo el mundo menos para china y para india y quiero que me acompañen a conocer ese proceso porque creo en los procesos sé que el proceso es la clave para el éxito y para un buen resultado entonces siempre les he mostrado el resultado pero aquí les quiero mostrar el proceso vamos a ver vamos a ver qué nos tienen preparado por aquí y qué buen detalle yo feliz de estar aquí muy feliz vamos a ver pues cómo es que nace esta bebecita q5 hermosa espero que se lo disfruten mucho nuestro recorrido comenzó con un poco de historia hablamos de los inicios de la planta el 30 de septiembre del 2017 fue inaugurada oficialmente la planta de audi en méxico luego de tres años y medio de construcción ubicándose como el primer fabricante de autos premium en méxico en un área de 460 hectáreas generando hoy en día unos 5 mil empleos directos y 20 mil empleos indirectos en la región es hoy en día una de las plantas más tecnológicas del mundo y es la única planta de audi en el continente americano después de 110 años de historia audi sigue haciendo historia una fábrica que no produce ni una gota de aguas residuales gracias a la planta de ósmosis inversa bueno para comenzar porque porque cuando entras a prensas o carrocerías la servo pues más chicas la prensa hace muchísimo entonces si el audio está mal ahí bueno ya nos perdonarán y aquí estamos los cuatro procesos para hacer un coche prensas carrocerías pintura y montaje ok y los cuatro procesos los tenemos acá es por eso que somos tan eficientes sumamente interesante que todo lo que ustedes vayan a ver adentro ya está vendido nosotros producimos en base a la demanda y 150 mil es nuestra capacidad máxima el año pasado la rompimos producimos 158 mil 200 coches cuántas piezas tiene aproximadamente el montaje por adentro tiene 32 mil piezas muy bien que de su zona derecha tenemos una zona totalmente de grava si o no si la ven la de piedra eso es porque en total nosotros tenemos 460 hectáreas no sé si ustedes conozcan el estadio azteca en santiago bernabéu ese tipo de estadios audi es 550 veces esos estadios porque hasta ahorita todo solo tenemos 200 hectáreas producidas eso es un sistema espejo es un sistema arquitectónico en frente de cada proceso vamos a tener el mismo terreno pero sin construir porque en el momento en el que nosotros lo queramos duplicar o espejear lo podemos hacer ya está listo audi puede crecer cuatro veces lo que es ahorita ahorita nosotros no utilizamos el equipo de audio porque me escuchan perfecto ya vamos a llegar a prensas una vez que lleguemos si lo utilizamos hacemos otra prueba de audio y ya comenzamos con todo el recorrido perfecto vamos para prensa gracias braga y aquí vamos la nave por fuera está bien calladito bien silencioso por eso te pasa la acción pasamos a este lado obviamente ya habían visitado otra planta automotriz antes ok muy bien aún así voy a empezar explicando a qué se dedica cada proceso porque así es mucho más fácil entenderlo nosotros estamos en prensas es donde vamos a hacer las piezas del rompecabezas no hacemos todas las piezas del coche aproximadamente hacemos el 10% de las piezas por lo general son zonas estéticas como le comenzamos dando forma con estos moldes que tengo atrás de mí estos moldes se llaman troqueles son muy pesados pesan de 20 a 40 toneladas todos tienen una parte superior una parte inferior en el centro es donde va a estar la forma ahí es donde va a aplicar y se va a hacer el recorrido ok en determinado momento si nosotros queremos pasar de producir un coche a un costado necesitamos movernos cómo los vamos a mover arriba de nosotros tenemos unas grúas de color amarillo son esas que están allá esas grúas nos ayudan a mover el troquel de manera vertical y de manera horizontal quiero que vean que de este lado justo enfrente tenemos un indicador tiene numeritos de color rojo eso te va a indicar cuánto es el peso del troquel que estás transformando ok el color también tiene un objetivo cuando sea rojo es porque es forzosamente el modelo Q5 si queremos el otro modelo tendrá que ser de color verde por ejemplo avanzamos bien quiero que vean estos chupones se llaman ventosas estos chupones van a agarrar una pieza y la van a transportar de un lugar a otro como inicia la producción acá inicia con un rollo de 3 kilómetros de largo de aluminio y ya te queda una pieza yo quiero que ahorita ustedes se fijen que tenemos seis cabinas las puertas de color amarillo no para todos los procesos vamos a utilizar seis troquenos depende mucho de la pieza por ejemplo para un cofre sólo utilizas dos troqueros pero si vas a hacer un costado necesitas los seis troqueros entonces es impresionante que esta prensa esta servo brush machine la máquina que justo tenemos enfrente aplica ocho mil toneladas de fuerza y nosotros no sentimos ningún tipo de vibración porque porque tenemos un sótano de 25 metros de profundidad abajo de este que hace que el golpe amortigüe el ruido se queda dentro toda la merma todo el excedente que queda del recorte de la platina se va para abajo lo compactamos en un tubo gigante y se lo regresamos a proveedor proveedor está encargado de darle una segunda vida segunda vida que son rejas varillas láminas tornillos entre otras cosas esa segunda vida no regresa a audi pero sigue en un proceso les comentaba que de un proceso a otro necesitamos cambiar los troqueros cuánto tiempo crees que nos tardemos en cantar los troqueros una hora 40 minutos nos tardamos 3 minutos en cambiar todos los troqueros somos los más altos en el mercado si producimos en base a la demanda tenemos que hacer el proceso más estándares de calidad de audio ha habido que comentaba es el que se va a encargar de verificar la calidad del producto yo te comentaba en pasión y perfección que siempre buscamos que el colaborador termine el proceso no sé qué es impresionante ver robots y máquinas trabajando en lugares tan pequeños pero para mí lo que más importa es la mano del colaborador que va a verificar la calidad haciendo tiempo tacto que es un tiempo tacto y es un estándar que nosotros marcamos es el máximo tiempo que tienes para verificar o hacer tu trabajo ellos tienen 6 segundos por pieza para verificar la calidad y hacen 3 tiempo tacto el primero es visual con esas cosas que están arriba de ellos van a verificar la calidad también checan las punzonadas quiero que veas que las láminas tienen puntos puntos por donde van a cruzar los cables entonces todo eso tiene que estar bien hecho si tienen la calidad necesaria se va a ir a estos racks estos racks de color verde porque ya tienen la calidad necesaria si no la tiene se van a ese contenedor de color rojo qué pasa con esas esas se aplica un cubo gigante se prensan y se les da una segunda vida que es lo que te corte todo esto tiene la calidad necesaria si de hecho te voy a dar un dato muy curioso audi produce más a la demanda si un troquel se llega a lastimar no es tan fácil arreglarlo te tarda por lo general dos semanas entonces por qué porque estás en el martorel españa se tiene que mandar estás en cómo se podría lastimar pues de tanto trabajo que tenga que tenga alguna fisura ajá por así decirlo como nosotros no podemos dejar de producir tenemos tres meses de piezas previas producidas entonces a nosotros nada nos agarran con nosotros siempre seguimos produciendo siempre pensando en lo que viene exactamente de hecho nosotros producimos en base a dos términos logísticos que es justo a tiempo y justo en secuencia porque porque si tú vives en londres y pides tu q5 y así entra en el programa y luego yo vivo en méxico y así entra en el programa tú vas a ver así las carrocerías en la línea cuál va a ser nuestra principal diferencia en volante entonces necesitas tus piezas justo a tiempo y justo en secuencia justin time y justin cifras son los dos modelos que nosotros tenemos si yo ordeno hoy una q5 cuándo entraría a esa q5 proceso me contaste que se demora 24 horas en hacerse desde cero hasta que salga y yo la pido hoy cuando entraría más o menos bueno te puedo decir tiempo de entrega es tres meses tres meses tres meses porque tres meses si yo ya te comenté que se tardan hacer un día porque cuando tú vas nosotros ya tenemos demanda previa que tenemos que sacar entonces tu q5 se entregarían tres meses más un día muy bien estamos cruzando el pasillo que nos conecta estratégicamente con carrocerías y en carrocerías vamos a abrir todas estas piezas todo este rompicar de esas lo vamos a comenzar a unir comienza carrocerías entonces empieza una zona de robots ¿cuántos es que son? 800 robots de la marca cuca de origen alemán y aquí comenzamos muy bien para todo público que viene carrocerías le llama muchísimo la atención ¿por qué? porque tenemos los 800 robots de la marca cuca de origen alemán 80% del trabajo es hecho por el robot 20% por el hombre pero en el centro de entrenamiento capacitamos al colaborador a que haga el 100% del proceso porque si el robot falla no va a enmendar su problema solo hacemos la analogía de que nosotros siempre aprendemos las operaciones a papel y luego utilizamos la calculadora como refuerzo nosotros somos los expertos en el proceso todos los robots que tenemos acá van a tener un pedestal que es lo que está abajo un brazo inferior un brazo superior lo que los va a distinguir va a ser su mano o su cabeza esa es la finalidad que tiene la finalidad que tiene nosotros tenemos robots que aplican soldaduras muchos tipos de soldaduras que apliquen soldaduras tenemos otros robots que aplican pegamento robots que transportan y robots que verifican la calidad proceso aquí va a iniciar con el colaborador alimentando a esta isla aquí tenemos la más alta tecnología si tú llegas a pisar ese rectángulo que se ve en el piso tenemos sensores que se llaman SIC entonces al momento que tú pisas el proceso se detiene esto es por seguridad del colaborador o sea esta es la primera parte esta es la primera parte literal aquí el colaborador viene con las piezas de las que venimos atrás la pone acá y ya los robots se encargan y empiezan a llevar exactamente aquí estamos haciendo el piso un coche se inicia por el piso luego los costados luego el techo y luego las partes móviles que es cofre cajuela y puertas aquí vamos a empezar haciendo el piso y el alojamiento del motor este lado aquí es donde se hace se une la parte frontal del piso con la parte trasera del piso aquí es donde vamos a ver más robots ese robot que está ahí arriba si lo alcanzas a ver el piso se llama la garra literalmente se llama la garra la garra puede transportar máximo dos piezas una vez que la garra toma las dos piezas va a venir este robot estático que está acá este robot estático aplica pegamento con una sincronización impresionante una vez que el pegamento ya se colocó va a venir aquí enfrente te acuerdas que vimos unos robots que tienen unas pinzas de cobre si esas pinzas de cobre aplican electrodos tenemos una carga positiva una carga negativa y al momento quiero que te imagines que mis dedos son láminas lo pincha y ahí queda ahí queda ya fijo fijo puedes unir máximo tres piezas y al momento que lo pinchas se genera un campo magnético aquí decimos que es el inicio de la carrocería porque ya le pones un número quiero que veas ahorita cómo va a venir este robot estático de acá son milímetros de precisión porque imagínate un milímetro que no esté bien colocada la pieza no serviría al proceso una vez que esas pinzas ya están uniendo la parte trasera con la parte frontal de estas aquí en medio arriba tenemos un robot que se llama la araña justamente está bajando la araña se va a llevar todo el piso a otro proceso porque ya quedó completo porque ya quedó completo ya también se le aplicó el número que yo te decía aquí es cuando ya se le inicia dar un nombre y la araña puede transportar media tonelada sin ningún tipo de esfuerzo aquí nombran el dedo aquí no quiero que veas que la manera en cómo transportamos las cosas va cambiando te acuerdas que iniciamos con unos chupones que se llamaban mentosas y después tenemos la garra que transporta máximo dos piezas la araña transporta media tonelada imagínate al final la plataforma que utilizamos ya que el q5 al final pesa 1.8 toneladas tienes que ir cambiando la manera en cómo lo transportas porque la ergonomía del robot también tiene que ir cambiando por arriba viajan exactamente por arriba se van transporta de hecho es una réplica de nuestra fábrica ningostad pero como es la más nueva que se hizo tenemos la más alta tenemos nuestro estacionamiento en total en caso de un choque frontal se tiene que caer para que no se te venga de fondo y estos bastidores cruzan todo el coche entonces están diseñados para que se encuentren y protejan al conductor y al copiloto también quiero te acuerdas de las pinzas las que aplican esto es un punto de resistencia ok y quiero que veas que aquí hay tres unidos un en máximo tres porque mucha gente cree que son estos no estos son pernos estos son pernos que ahí vas a colocar tu piezas que vas a colocar en el montaje que te va a ayudar en la parte estética del coche pero es muy diferente a un punto de resistencia son dobleces más puntos de resistencia los que hacen que la estructura todas ahora te acuerdas que aluminio no utilizamos soldadura esto es un remache el remache es cuando tienes una parte de aluminio como no es conductor de magnetismo y nosotros lo pensamos y aquí quiero que veas que ya tiene la calidad necesaria y lo puedes subir quiero que veas como esta carrocería no tiene elevación en la plataforma la elevación viene después ya viste que las de mas adelante ya tienen mas altura porque esta plataforma se eleva se eleva a la altura estándar de un colaborador porque el colaborador así no se tiene que agachar y no pone mas esfuerzo en su columna aquí es donde hacemos el ensamble de las puertas una vez que ya tiene la calidad necesaria ensamblado vamos a ver nuestro tercer piso que esta arriba de nosotros es este que esta girando una vez que ya esta el tercer piso va a cruzar hacia el spine que es nuestro punto de control algo que a mi me gusta mucho presionar de acá es que aproximadamente 99% o 98% de la gente que trabaja acá es mexicana ok y en este pasillo a la derecha podemos ver todo el organigrama de carrocerías muy bien por este tunel que tenemos aquí arriba van a cruzar nuestras carrocerías está conectado estratégicamente con el spine que es un punto de control y laboratorios si el spine no da la que tiene la calidad necesaria cruzamos a la izquierda y ahí nos encontramos nuestra nave de pintura la planta de pintura es una de las mas limpias del mundo las puertas de ingresos de pintura una vez que se pinta que sigue todo este proceso tan metódico regresa al Spine porque Spine es punto de control siempre avala que tiene la calidad necesaria y sigue hasta el montaje bienvenidos a montaje vamos a montaje obviamente aquí van a haber mucho más montacargas porque tenemos muchas piezas que tienen que abastecer a las carrocerías si un montacargas ustedes llegan a escuchar que toca o que pita no les están pitando a ustedes es porque cada que cruzan una intersección tienen que avisar por ejemplo si van a cruzar por aquí debería pitar exactamente y ahora si se ve perfectamente como no tienen coherencia los colores tú puedes ver uno negro uno gris dos azules otro azul uno rojo otro blanco creo que están en el orden de pedido están en el orden de pedido exactamente ahora aquí al final vamos a hacer el desmontaje de las puertas ¿por qué? porque si ya les colocamos las puertas se las vamos a volver a quitar que es el caso de la línea productiva de la derecha nosotros aquí tenemos una línea de ensamble principal y tres de subensamble el ensamble principal es cuando siempre vas a ver la carrocería subensamble es un aditivo que le vas a colocar por ejemplo el tablero el cockpit llega desarmado lo armamos todo el tablero es muy grande imagínate que metí un tablero con puertas o las lastimas o lastimas el tablero entonces por eso quitamos las puertas metemos todo el tablero vamos a meter asientos vamos a meter el todo todo lo que es visual por dentro también el MMI que es el multimedia interface y las puertas es una línea de subensamble las puertas también le vas a colocar los recubrimientos el cableado el sonido y los vidrios impresionante que las mismas puertas que quitas acá son las mismas que hasta el final hasta el final se van a colocar esa es una logística están ya listas allá en el minuto listas exactamente justo a tiempo y justo en secuencia aquí más adelante al fondo es donde vamos a colocar el tatuaje nosotros le decimos así al número BIN del coche que es el Bike of Identification Number número de 0 ok colocamos el tatuaje y a la derecha quiero que veas que también ya tiene un recubrimiento de color blanco eso es porque vamos a estar en constante contacto con la carrocería y es para no llegar a lastimar protecciones es protecciones quiero que veas que del lado derecho en el cofre le está colgando una hoja tamaño tabloide esa hoja es la tarjeta de viajeras con su acta de nacimiento ya viene con todas las especificaciones que pidió el cliente aquí la personalización puede ser lo que tú quieras inclusive un líder de una línea de montaje nos comentó que apenas pasó un Q5 que todos los interiores eran de Spyder entonces ahí tú puedes ver lo que tú quieras en gusto se va a tener siempre y cuando no afectes la estructura del coche porque si tú quieres cambiarla en la cajuela ya implica otra estructura vas a ver esta zona de acá pero en gigante esto es un supermercado y literal así se llama supermercado y ahí lo puedes ver en la serie supermercado va a tener todas las piezas necesarias que puede llegar a tener un Q5 ¿por qué? porque si ya sea que vaya para Londres para Irlanda para Estados Unidos tú ya tienes las piezas ahí lo agarras y lo pasas ¿cómo vamos a saber qué piezas necesita el Q5? con una tarjeta viajera tú lo vas a leer vas a leer los códigos y vas a alimentar a las carrocerías el supermercado está justamente enfrente de las carrocerías las abastecen todo es estratégico y ya debe estar ahí lo que si digamos es una pieza especial o algo porque ya se sabe que ya viene este auto este día sí te comentaba que no vas a desviar la carrocería porque ya sabemos que ya viene trabajar justo a tiempo justo en secuencia es muy metódico pero hace más eficiente el proceso nosotros trabajamos bajo eficiencia y eficacia si eficiencia es hacer más en menos tiempo eficacia es hacerlo de la manera correcta si una es estas dos resultado premio ¿ok? sí nuevamente aquí quiero que veas que tenemos las plataformas que te comentaba la plataforma es para agarrar el nivel a la altura estándar del colaborador quiero que veas que si yo voy a aplicar o voy a no sé por ejemplo tornillos en las partes bajas o preparar la parte baja la carrocería ya está arriba de mí porque yo no me tengo que agachar la carrocería sube y yo aplico mi trabajo desde arriba desde abajo también tenemos sillas que se mueven no por toda la línea productiva si por una gran parte para que así los trabajos que se necesiten hacer sentados los hago sentados ¿ok? muy bien de ese lado donde las carrocerías están bajando están colocados estratégicamente enfrente de la línea de subensamble del equiten motriz que ahí lo puedes ver porque están justamente juntas porque ahí se hace el matrimonio el matrimonio o el casamiento donde se une equiten motriz con la carrocería y ahí ya podemos decir que tenemos un automóvil sumamente interesante el matrimonio se hace en base a colaboradores y es un tacto espejo ¿de acuerdo? aquí también tenemos tactos espejos haz de cuenta que tú y yo estamos aquí colocando piezas ¿ok? y José María y Valeria están del otro lado haciendo nuestro mismo trabajo ¿cómo nos vamos a comunicar para que ellos sepan que yo ya hice mi trabajo nosotros presionamos un botón negro les manda la indicación de que nosotros ya terminamos y ellos también mandan esa orden se cierra la puerta y se ensambla el equitenciario en nuestra última línea productiva es donde se colocan las puertas hasta el final se colocan las puertas y también las llantas y después se hace el nacimiento el nacimiento es el primer arranque del coche es cuando el coche ya da luz aquí nace la bebé vista para ir a explorar el mundo pero antes de salir una última inspección por parte de los colaboradores como es de costuma y ahora sí ah no no crean que Audi la va a dejar tan fácil antes de salir al mundo debe pasar por la pista de pruebas tanta preparación esfuerzo y trabajo por algo la Audi Q5 es el gran auto que es increíble talento humano combinado con la más alta tecnología bravo bravo Audi bravo México ¡Gracias por ver el video!